Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonson y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En Noticias Locales hablemos del baloncesto local y las buenas noticias porque se clasificaron a fase regional de juegos escolares en baloncesto. El baloncesto sonsoneño recupera terreno en la subregión, después de adjudicarse el primer lugar en los juegos escolares que se realizaron en el municipio de Nariño, en la rama femenina. Las sonsoneñas dirigidas por Hernán Patiño lograron superar en la zona que comprende a los municipios de Nariño, Argelia y Abejorral. Con este triunfo, Sonson representará próximamente a la zona páramo en la fase regional de este certamen deportivo. De igual forma, es de resaltar que este evento deportivo permite la formación integral de los deportistas, complementando la formación académica con la actividad física de los deportistas.